El gobierno de España ha desarrollado un antiproyecto de una ley de transparencia y acceso a la información. En el mundo entero, hasta hoy en día, hay 90 países que tienen ya leyes de acceso a la información. Entonces, a través de los años hemos desarrollado unos estándares muy claros sobre qué es una buena ley de acceso a la información. Una buena ley de acceso a la información tiene que aplicar a toda la información en manos del gobierno. El antiproyecto español no aplica a toda la información en manos de la administración. Una buena ley de acceso a la información tiene que aplicar a todas las entidades del Estado. Estamos hablando de la administración a todos los niveles del poder judicial, del poder legislativo, otras entidades como el Tribunal de Cuentas e incluso la Casa Real. El antiproyecto español no aplica a todas estas entidades, únicamente a una definición bastante estrecha de entidades administrativas. Estos son dos problemas grandes con la ley de acceso a la información. Otro problema son las excepciones. Es normal tener unas excepciones. A veces es necesario denigar acceso a una información porque la información afecta a la privacidad de una persona o puede afectar a la seguridad nacional, puede dañar a la seguridad nacional. El problema con el borrador que tenemos es que tiene excepciones tan amplias que no vamos a poder acceder a mucha información. Entonces, estos puntos, mayor definición de información, un alcance más grande en términos de las entidades públicas y tener excepciones que cumplen con los estandes internacionales, son los puntos principales de nuestras exigencias, nuestra demanda. La última cosa, que es de hecho la cosa más importante, es un reconocimiento del derecho. Queremos una ley orgánica que reconoce que acceso a la información, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un derecho de cada uno de nosotros.